La mujer, desde que ya empieza a menstruar, ya sabemos que está preparada biológicamente para poder tener relaciones sexuales genitales. Pero que no soy yo que lo digo, la biología que lo dice. Bueno, bueno, pero tú lo dijiste ahora, güey. Yo no escuché la biología ahora, güey. Tú lo dijiste ahora. No, pero yo lo que digo, lo que sostengo es lo digo. Biológicamente, cuando una jovencita de 14, 15 años empieza a menstruar y puede quedar embarazada, la naturaleza y la biología, la que me está diciendo, que ella puede tener relaciones sexuales. Porque si tiene sexo y queda embarazada, es que biológicamente está preparada para eso. Dejémonos de vaina. Vamos a estar claros. Ahora, la gran diferencia de los sostengos es, ¿socialmente está preparada? ¿Qué implicaciones tiene si socialmente está preparada o no? Si esa jovencita de 16 años de edad, que ya menstrua, que puede quedar embarazada, que tiene ya instintos y deseos. Una madurez fisiológica. No, es fisiológica, no, pero que ya tiene instintos y deseos de tener relaciones. Y tiene su novedad y tal. Si ella tiene la capacidad o no, socialmente hablando, para sostener una relación sexual. O sea, si tiene la responsabilidad o no. ¿Por qué? Porque el gran problema que viene con que un menor de edad, el República Dominicana está hablando de menores de 18 años de edad, hombre o mujer, varón o hembra, no tenga relaciones sexuales es porque supuestamente estamos buscando la media, estadísticamente, de la madurez. ¿Y qué tipo de madurez? No es por el tema de la edad, sino la madurez social. Bueno, ya la sociedad combino y el mundo combino que el ser humano, cuando alcanza por lo menos el promedio de los 18 años de edad, ya tiene una responsabilidad social, una agilidad mental que lo lleva a poder tomar decisiones responsables y ser responsable de sí mismo. Entonces, cuando tú dices que sí, con una mayoría de edad, ya la sociedad asume que tú estás consciente de lo que estás decidiendo. Eso es lo que nos dice, no es más de ahí. Ahora, eso nada más pasa automático cuando tú cumples 18 años de edad. No, claro, 18 años de edad, como tú dices, tu físico no va a sufrir el cambio repentino para estar preparada para conseguir. Tengo 18, ¡pum, bam! Ya, mi, exacto, tengo nalga, mi, exacto. ¿Qué es lo que buscó para mí? ¿Qué buscó la sociedad con eso? ¿La sociedad humana con eso? Bueno, hay seres humanos que se desarrollan mentalmente y son más ágiles que otros. Uno más lento, otro más rápido. Tú ves por eso en los cursos que unos son más aventajados que otros. Dependiendo de la materia. Y unos jóvenes que tienen más madurez que otros. Ahora que dices, bueno, en promedio, por más lento que se desarrolle B, en comparación con A, cuando llega a 18 años de edad, ya los dos están maduros. ¿Me entiendes? Este acaba de llegar, y aquel tiene 3 años que llegó, pero llegan los dos. Entonces, en promedio, como ya está de 18 años de edad, ya tiene una madurez, ¿verdad? Y una experiencia vivida, socialmente hablando, que lo hace merecedor de la confianza, de que tiene la responsabilidad de tomar sus propias decisiones. Eso es lo que me dice el código. Ahora bien, yo conozco particularmente de personas de 16 años de edad, mujeres, que son más inteligentes, más responsables y más maduras que mujeres de 35 años de edad. Pero claro que sí. Óyeme, niñas, niñas, óyeme. De 16 años yo no conozco a mujeres que tengan esas cualidades. Que de jovencitas, la mamá, por vivir con ella, por tener el hermanito, por tener que cuidar a la más chiquita, por tener que cocinar desde los 9, 8 años, por tener que limpiar la casa, tiene un nivel de responsabilidad y un nivel de madurez y una inteligencia que muchas veces es natural, pero que el oficio las va desarrollando. Mira. Pero yo creo que quizás de responsabilidades sí, güey, pero hablar maduramente mental es muy difícil. Pero es que Mario puso algo en la palestra algo interesante, güey. Ella tiene capacidad ya para tener relaciones sexuales antes de los 16 años. O sea, físicamente, fisiológicamente. Hay mujeres que menstruan a los 10 años, 11 años, ya menstruaron hasta los 9, ya. Claro. En México, las mujeres, por cierto, están estudiando ese fenómeno porque ya a los 9 años, la mayoría de las niñas en México ya están menstruando. La mayoría de las mujeres. La biología, la humanidad, esta evolución, y te está hablando, que ya nosotros tenemos la capacidad más temprana de edad por la inteligencia que viene derivada de la evolución humana, de que a más temprana de edad podemos hacer mejores cosas. Oye, una cosa. Pero están metiendo elementos como la comida y las cosas que han sido adulteradas y toda esta carne que comen y los huevos y el pollo que está siendo modificada genéticamente y demás. Agiliza, aumenta el desarrollo fisiológico, lo acelera. Por eso tú ves a los muchachitos ahora, tú ves a niños de 14, 11 años, tú ves a niños aquí, por ejemplo aquí, de 11, 12 años enormes, y son unos hombres ya con 11 años, con barba, altos, musculosos, 11, 12 años, igual con las muchachitas. Te vas a ver a las niñas de los barrios o de cualquier sitio de 11, 12 años y tienen cuerpos que tú no te lo crees. Yo me vi más atrás, incluso nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿cómo es que se...? Es más, todavía hace 20 años, tu señora, hace 30 años aquí en República Dominicana, en los campos, se seguían casando la muchachita. O sea, yo tengo una tía que tuvo 14 hijos y empezó a tener hijos como a los 16, 17 años, era menor de edad. Pero mi abuela, la mamá de mi mamá, la mamá de mi papá tenía 15 y mi abuelo 37 y tuvieron 12 hijos. Pero lo que quiero decirte es que incluso las expectativas de vida... ¿Sabes qué decir eso? 15 años. ¿Sabes qué decir eso? Que un abusador, mi abuelo. No, no, que según tu criterio, tú no estuvieras aquí. Eso es, exactamente. Pero espérate, antes de continuar... Igual con mi abuela, igual con mi abuela, yo no estuviera aquí porque mi abuela también fue una luna aventajada. Hay algo que yo no estoy de acuerdo con ustedes dos y es la más... Oye... Oye, escúchame. Todos nuestros abuelos. Tenemos dos, tres muchachos que para mí es más responsable. Pero la generación de nuestros abuelos... Antes era 15, 20. El primer era de 15 para arriba. Claro, claro. Eran pobladores de este país. Gracias a nuestros abuelos. Somos dominicanos. La mamá de mi mamá, la mamá de mi mamá tuvo 22. La mamá de mi mamá tuvo 22 y se le murió en tres. Pero que estas son... Y todos se llevan, todos se llevan prácticamente un año. Es decir, mi abuela se esperaba solamente después del parto, la famosa cuarentena y otra vez. Y otra vez. 22 panzas, imagínate tú. Pero mira, volviendo a lo... Yo no estoy de acuerdo o traten de convencerme para que esto sea más interesante la discusión. Ustedes dos hablan de que ya una mujer después de que empieza a menstruar y que está fisiológica, etcétera, etcétera, ya está madura y etcétera para poder tener relaciones sexuales. Podría estarlo. Podría estarlo. Y no lo generalicen. No lo generalicen. No lo generalicen. No, tú dijiste. No manipule. No, no manipule. Pero espérate, tú dijiste aquí que tú conoces a niñas de 16 años. Tú dijiste aquí ahorita, ¿verdad? Que conoces a niñas de 16 años que están más capacitadas y preparadas para tener relaciones sexuales que una de 30 y pico. ¿Sí o no? Sí. Sí, claro. Y yo también lo sostengo. Yo también estoy de acuerdo. Mi pregunta es, una mujer de 15, 16 años, ¿tú crees que va a estar madura mentalmente hablando para tener ese tipo de situaciones? Hablando mentalmente o en experiencia de lo que se te cataloga como madurez. Pero tú acabas... Porque la madurez te la da la experiencia. La madurez de ciertas cosas de la vida es la vivencia que tú vas teniendo durante tu transcurso de la vida. Pero voy a tomar algo que tú dijiste para responderte. Tú me acabas de decir que tu abuela ¿a qué edad fue que empezó a tener? A los 15. Y tu abuelo tenía 35, 35 años. Y no se crearon dos. Entonces ella tuvo la madurez a los 15 años de edad para formar una familia. Y no fue... Y tu abuela fue una persona... Y tu abuela fue una persona de bien. Y tu abuela fue una persona seria. Y mi tía, por ejemplo, mi tía, yo puedo decir... Lo que pasa es que ella ya no lo es porque se le dio la tierra a sus hijos. Pero ella fue una terrateniente en Jarabacoa. Yo quiero que tú a la extensión de terreno que ella granjeó y se compró. y fue la que puso y fue la que puso a su esposo a Horraco Alto. Espérate. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y la que tiraba para adelante y la que empezó a poner negocio de muchachita y a vender y a hacer trueque fue ella. No era el esposo. Pero y ahora con las muchachitas de 15, 14 años O el marido porque no se casaban. Pero dime tú las muchachitas ahora de esas de 14, 15 que solamente están en Instagram en TikTok moviendo la nalga y la música urbana y están preparadas como tu tía como el mío para poder ser una familia. Bueno, pero tampoco generalices. Maduramente aptas para eso. Muchas de ellas sí. Otras no. Muchas de ellas no. Pero es como si... Pero es la minoría. Es la minoría. Esas muchachitas están nada más pensando en qué ropa se van a poner. Qué Jordans van a estrenar. Es como siempre. Hay de esas jovencitas que tienen la capacidad de casarse ahora mismo. Ahora mismo. Y produciendo que trabajando de que cómo van a cuidar a un niño. Tienen la capacidad de cocinar porque la mamá les enseñó la capacidad de trapear y de fregar. Pero no maduramente. Déjame tumbar ese argumento. Si es por lo que tú diciéndose medio país no se puede casar. Claro. Tú no puedes tener novia medio país porque no tienen cuarto ni para mantenerse yo mismo. Entonces tú cómo vas a mantener un hogar y un hogar. Pero el debate no es ese. Tú estás metiendo todos los argumentos para tú poder defender tu mundo. El debate no es eso. Porque si nos vamos a eso aquí nada más el 20% de la población podría tener familia o tener novios o tener relaciones sexuales porque nada más el 20% aquí tiene la garantía futura de mantener una familia. Aquí la más de la mitad del pueblo dominicano tiene que buscarse el moro todos los días. Todos los días. Yo creo que es gente que todos los días tiene que salir a buscar los 500 pesos para dejar en la casa para que sus hijos coman. Incluyendo los muchachos que tienen que trabajar y que tienen que josear. Tú dijiste algo fuera del aire que me lo voy a robar. Tú hablabas ahorita de algo que me parece muy sensato. Aquí digo muy sensato de pensar. Yo no estoy diciendo que se aplique pero para pensarlo para que nos digan aquí que yo soy coge menores de edad. Te voy por años. Te voy por años. El que se excusa se acusa. El que se excusa se acusa. El que se excusa se acusa. Oye, oye. Tú dijiste algo que es muy interesante. A los 16 años tú puedes tener cédula. Exacto. Aquí, ¿verdad? Exacto. Y tú puedes trabajar a los 16 años. Exacto. Y cuenta de ahorro. Tú puedes tener cuenta de ahorro. Incribirte en la milicia. Te puedes inscribir en la milicia. O sea, que tú puedes tener derecho a aportar un arma de repente, ¿no? Sí. Comprar vehículos. Comprar vehículos. Y no puede dar para abajo. No puede bajar. Así mismo. No puede bajar. Lo único que tú no puedes hacer. No, es lo que yo digo. No, si pueden. Si pueden, pero con otros de su edad, güey. Porque si eres tú. Pero claro. Porque ahí no pasa nada. Yo estoy hablando. Penalmente o socialmente no pasa nada si dos jovencitos 16 años de los dos del colegio tienen relaciones sexuales no pasa nada. El problema viene el problema viene si tú estás cruzado de lo que tú vives. ¿Qué no pasa? ¿Van a meter preso a los muchachitos? No, lo que pasa ahí hay más hay un mejor manejo no es que no pasa es lo que pasa. Aquí hay correcionales de menores. Claro que sí. Aquí lo que establecen es un protocolo un protocolo de que si son dos menores que tienen un noviazo que los conoce de la familia que tienen relaciones sexuales o son inclusive no solamente son dos menores imagínate una chamaquita de 15 años y un carajito de 18. El de 18 es mayor de edad y es menor. Entonces ahí si la familia no está de acuerdo carajito con una vuelta va preso tú me entiendes y son contemporáneos ahora cuando si uno tiene 17 y el otro tiene 15 ¿qué pasa ahí? Ahí lo que sucede lo que acontece es que la familia esté de acuerdo porque todavía el de 17 tiene problemas porque la de 15 ni cédula de menor tiene ni cédula de menor tiene y aquí la ley explícita ustedes tienen relaciones con un menor de edad es violación entonces eso traslende la decisión del menor de edad ¿qué es lo que yo sostengo como sociedad? que tenemos que sincerizar eso porque tenemos una realidad aquí en la República Dominicana latente nuestros jóvenes están teniendo relaciones sexuales no importa lo que usted dice y con toda la prohibición y con toda la vaina que usted ponga y de todo hacen y de todo hacen usted lo abre y no lo penaliza aquí va a haber un libertinaje pero ya está pero como que ya está defineme libertinaje más libertinaje aquí lo que hay que poner control prevención educación óyeme prevención educación y control pero un control efectivo porque hay ley pero se hacen los locos también se hacen a nivel oficioso se hacen los locos eso es para los menores ¿verdad? eso es para los menores lo que estás diciendo pero ¿qué hacemos con los adultos? no también es lo mismo depravados y vaina que están buscando a la menorcita para que tengan relaciones sexuales ¿qué hacemos con ellos? no pero que son depravados porque está prohibido mi hermano por eso pero tú por ejemplo si tú tienes una hija ¿tú estarías de acuerdo que un mayor estuviera detrás de tu hija para tener sexo con ellos? no pues yo soy la excepción yo lo mate le mato al próximo pero tú sí puedes hacerlo yo lo que te digo a ti es que es una decisión particular y tenemos una realidad como sociedad tenemos una realidad ¿cuál es la realidad que tenemos? que nuestros jóvenes hembras y varones a partir de 14, 15, 16 años son activos sexualmente biológicamente están estimulados para que tengan intimidad lo tenemos ahí ¿qué hacemos? le cortamos la vaina biológicamente visualmente a nivel de publicidad los videos de los colegios de una pareja de colegios tenían relaciones en el baño ¿de acuerdo? y la otra muchachita haciendo sexo oral con tres niños ahí y lo que estamos haciendo como sociedad es darle la espalda a esa realidad ¿cómo tú le das la espalda a la realidad? no, si tú tienes relación con eso una violación va por eso y aquí en los maridos campos todas las carajitas de 15, 16 años casar y teniendo relaciones en consentimiento con la familia entonces la familia tiene que jugársela y dejar que su hija de 15 años tenga que casar con uno de 20, 25 porque el tipo es responsable porque esa familia pobre no puede mantenerla devolvida entonces tú ves familia, papás que están criando a la hija con dos muchachos más en su casa porque si se va y va y se entera en la fiscalía lo meten aquí tenemos como sociedad que sincerizar eso ¿cómo yo digo que tenemos que sensualizarlo? sincerizarlo yo estoy diciendo que sea un libertad usted menor de edad puede tener no, no pero el decir que no tiene que tener 18 años de edad para eso solamente exclusivamente y si lo hace menos de ahí es una violación es un absurdo es un absurdo porque hay violaciones es verdad hay son sacas hay tipos que son sacan y mujeres que son sacan menores también verdad para aprovecharse de su necesidad de su inmadurez de su falta de educación para tener eso y eso va a pasar sea o no sea ilegal va a seguir pasando por ahí no es ahora existen otros jóvenes de 16 y 17 años de edad que tienen un noviecito de 20, 25 años de edad que quieren tener relaciones sexuales y los dos son responsables están estudiando los dos y la familia lo sabe y están de acuerdo con eso tú me entiendes entonces yo he visto conozco de casos que no necesariamente son las reglas pero conozco de casos de de familias que están esperando que la carajita salga a preñar a los 15, 16 años para salir de ella para tener un gasto menos y otra que están buscando da el palo de la gata el palo de la gata que hacen la carajita es buena moza tiene un cuerpo se desarrolló un mujerón por 16 años búcatela no la dejan que la afronten y dicen bueno con esta no fulana ese no camina ese no tiene carro ese no tiene jipeta exactamente búcatel que camine que tenga jipeta para que salga de aquí y nos mantengas además está enamorado de Juancito Juancito que es lo que es Juancito Colmadero nos saca el pie a eso y fulana y envía botamira pues fresco te voy a meter peso y sigue enamorando a la hija mía ahora cuando viene fulana le llenó el colmado que tiene un jipetón ahí se atiran para adelante sale preñar pum cásate mire menor de edad tú la preñante llévatela como el general un general aquel de acuerdo el general un general uno que estaba en el comando creo que del norte del país que tenía una chamaquita que era una chamaquita pero ella lo grababa ella lo grababa diablo estaba abierto al diálogo uno colmillo así tiene la chamaquita y la mamá tiene tiene unos colmillazos así sí no porque la chamaquita oye vivía y es bueno que tú digas eso sistemáticamente vivían de él no pero mira el ejemplo vívido ahí ese tuvo un general de 60 años 70 años era un viejo sumamente experimentado que tenía todo y tenía todos los rangos y la trayectoria para ser jefe de la policía y la carajita la carajita era que lo mangoneaba uno que se le subía arriba a ese viejo y lo grababa para tener evidencia para decir tú eres mío tú vas a hacer lo que yo te diga porque grabado y el tipo enamorado entonces dime que esa es una madura que es una pariguaya que es una tigra una tigra una tigra como la mujer una tigra que a Rochi es un bandido claro con esto no estoy definiendo a Rochi lo que tú estás hablando es un caso de pelea de barro si si verdad estamos hablando de que Rochi en verdad estaba con menores pero no era el tigre menor inocente no eran inocentes no eran inocentes no como lo que él canta la tigra nosotros como sociedad tenemos que sincerizar esa vaina y buscar un mecanismo legal verdad que proteja a nuestros infantes proteja a nuestros jóvenes de que de esos abusadores de esos pervertidos de esos depravadores depravados verdad depredadores obviamente tenemos que protegerlo pero también no podemos nosotros venir como sociedad y darle espalda a las rivales que tenemos no y tapar el sol con un dedo porque si tapas el sol con un dedo te va a dar cáncer de piel sobre todo educar yo no estoy de acuerdo con la loca esa de España de que los niños tienen derecho a tener eso mentir es un disparate un niño no sobre todo ahora un adolescente un adolescente ya eso pero sobre todo pero sobre todo educarlos sobre todo educarlos sexualmente sobre todo principalmente sobre todo porque está bien que tenga relación sexual y es normal y es natural que a determinada edad te crezca esa hormona y va en el plena pubertad te dan más ganas pero cuando hay una responsabilidad y una educación de saber tienes que cuidarte por esto las enfermedades los embarazos etcétera etcétera y creas una conciencia en los jóvenes pues dale para allá porque el cuerpo es para eso pero si la gente a los padres le da miedo hablar de sexo con sus hijos les dicen que de donde nacen los hijos todavía viene la cigüeña y no le llaman pene al pene sino le llaman pajarito y entonces le dicen popola en lugar de vagina y todavía en los padres no hay un lenguaje articulado para que tu hijo pueda entender eso vamos a estar jodidos siempre y van a venir todo ese tipo de situaciones negativas yo hago énfasis en lo de ahorita en que tenemos que sincerizar eso como sociedad porque entonces tú o sea un adolescente verdad usted puede matarse trabajando para llevar sustento a su casa usted puede comprarse una casa comprar un carro usted puede pagarle la universidad y la comida a sus hermanos a su mamá y a su tío usted puede sacar una cuenta en el banco usted puede inscribirse en la policía y tener un vehículo usted puede asumir todas las responsabilidades de un adulto pero usted usted no se puede dar placer no se puede dar placer exactamente esa usted la tiene prohibida esa y además cuenta coño está fuerte se nos olvidaba algo y se nos olvidaba la religión se nos olvidaba algo muy importante la religión hay muchos padres de familia aquí este país la mayor parte son evangélicos y cristianos y aquí eso lo prohíben yo sé no pero pero afecta mucho afecta mucho afecta mucho 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 de eso viene de ese muchos de esos vienen de ese barro señores dicen que hemos avanzado en todos estos años en estos miles de años ya lo que los griegos lo hicieron es más que no le llegamos ni a los talones sin embargo los griegos eran locos con los menorcitos de edad varones y hembra ellos decían ah mira tú eres un tipo muy inteligente vamos a hacer cositas ni siquiera la inteligencia era el cuerpo mira esta chica que es muy linda muy linda si está la leyenda del efebo pero lo que quiero decir señores es que aunque duela decirlo esto de la prohibición y este tipo de reglamentos son constructos sociales y los constructos sociales se negocian esto es la quinta pata el señor Mario Herrera Fernando González Cedo In Cruz comenten comenten sobre el tema yo creo que da mucho lugar para usted expresar lo que lo que piensa sobre esta esta este 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 tópico tan complicado así que ya lo saben activen campanita suscríbanse denle like bla 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 todo eso pero no 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 Gracias.